Se viene la Semana de la Ópera, atención, se viene Feria Nacional de Artesanías y Diseño, el Precosquín. Bueno, todo esto vamos a hablar con el Director de Cultura, el señor José Frachiola, que tuvo la gentileza de atendernos. José, ¿cómo te va? Buenas tardes, Martín Esperati en Surplay. ¿Cómo te va? Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno. Todo bien, todo bien. Medio ya con los últimos detalles de algunos de los eventos que mencionaste y con otros ya en marcha, ¿no? En marcha. La Semana de la Ópera. Bueno, a ver, quiero saber más de qué se trata para las y los vecinos de San Toto y también para los santafesinos y santafesinas que se quieren acercar allí a Santo Tomé. Contame un poquito. Bueno, la Semana de la Ópera inició ayer, digamos, con una serie de charlas y disertaciones y cursos también en el espacio que tiene la Agrupación Coral Municipal, que es el multispacio que tiene la Municipalidad de Santo Tomé. Ahí, bueno, se realizan estas actividades tipo disertaciones y capacitaciones para los que se quieran sumar, que bueno, ya hubo, se hicieron las inscripciones, bueno, y están andando muy bien. Yo, de hecho, ahora me tomé un ratito, me vine acá a ver cómo andaban, la verdad que impresionante tener a Seminovich como uno de los profes que es las diferentes charlas y capacitaciones. Para nosotros es un honor. Y mañana, dentro del marco de la Semana de la Ópera, la Agrupación Coral Municipal lo va a preparar, preparó, porque va a estrenar mañana, bien digo, jueves 3, en el Centro Cultural 12 de septiembre, una ópera. Este, esto se enmarca todo en el 45º aniversario de la Agrupación Coral Municipal que dirige Jorge Cova y coordina Susana Caligari. Ah, qué interesante. Y el domingo hay un concierto de cierre, ¿es así? Es así, es así, sí, 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 sí. Es un concierto de cierre que se hace en el espacio de la Agrupación Coral Municipal y la ópera en el Centro Cultural 12 de septiembre, el jueves, o sea, mañana, a partir de las 21 horas. Y después también, como bien adelantabas, dentro de la Agenda Cultural de noviembre, ¿no? Estamos, digamos, nombrando o referenciando por ahí los eventos más importantes de este mes. Dijimos la ópera, la Semana de la Ópera, y también los días 4, 5 y 6 de noviembre vamos a estar realizando un evento que para nosotros fue muy importante recuperarlo, ya que, bueno, por los procesos pandémicos que hemos pasado nos habían imposibilitado de realizarlo, así que estamos con mucha expectativa, como es la Feria de Artesanía y Diseño, la Feria Nacional de Artesanía y Diseño, que se va a desarrollar en el Paseo de la Costanera de Santo Tomé, ahí sobre calle Gómez Ello, iniciando en Obispo Gelaber y hasta Avellaneda. Ahí ya tenemos más de 70 artesanos de la región y de distintos puntos del país, que, bueno, tienen esa particularidad de traer, representar su cultura autóctona en una pieza artesanal. Qué lindo eso, porque se comparten experiencias, la gente va con la familia, recorre, conoce otras culturas, otros diseños, y se genera esa simbiosis, esa ida y vuelta, ¿no? Qué lindo, qué interesante. Sí, y nosotros teníamos muchas expectativas, porque, bueno, veníamos suspendiéndola, no la podíamos realizar, por lo que te comentaba anteriormente, y bueno, y ahora nos agrada mucho poder hacer esta décimo tercer Feria Nacional de Artesanías y Diseño. 4, 5 y 6 de noviembre en el Paseo de la Costanera, a partir de las 16 horas, con entrada libre y gratuita. Qué interesante. Y a metros nomás de la feria, los días 4 y 5, en el escenario natural que tiene la Costanera, que es nuestro querido Anceteatro Municipal, Martín Miguel de Güemes, ahí vamos a estar realizando el certamen, que para nosotros también es muy importante ser sede, que es el Precojín, que, bueno, también, más de 40 inscriptos en los diferentes rubros, este certamen, cabe destacar, que se caracteriza por la búsqueda de los nuevos valores de la música, el canto y la danza, y bueno, nosotros como ya hace una década que tenemos, somos sede de este certamen, y lo vamos a estar realizando los días 4 y 5 de noviembre en el anfiteatro de la Costanera, de Santo Tomé, a partir de las 18.30 ya van a empezar los participantes a competir, bien digo, por un lugar en el escenario más importante que tiene el país a nivel folclórico, como es en la Plaza Próspero Molina, allá en Cosquín. Mirá qué interesante. Ese concurso ya está cerrado, digo, para aquellas personas que por ahí están escuchando, decían, bueno, nosotros tenemos un grupo y queremos participar, ¿cómo es esto? Sí, hubo un periodo de inscripción que fue del 25 de septiembre al 25 de octubre. Nosotros ya tenemos todos los inscriptos, ya tenemos todos los rubros cubiertos, o sea, ya no hay tiempo de inscripción. Pero sí, siempre está bueno poder participar viendo, porque tiene ese gustito particular que tienen todos los certamenes, de ver quién pasa, quién es el mejor, quién es el peor. El público también participa y se prende de eso. Seguro, sí, sí, el hecho de también mirar cómo son los diferentes artistas de las regiones. Bueno, y además siguen con el Cultural Viernes, Cultura en tu plaza, Domingo también, Domingo es allí en el anfiteatro, y trabajando en conjunto, haciendo esfuerzos para que la familia vaya todos los fines de semana. Sí, esa es, digamos, la agenda cultural mensual, esos son los ciclos que ya venimos presentando para Santo Tomé, para los vecinos de Santo Tomé, desde marzo de este año, como es el ciclo Cultural Viernes, que le ofrecemos a la comunidad todos los viernes una alternativa a nuestro Centro Cultural 12 de septiembre, que va de la danza, el teatro, la música. Cultura en tu plaza, que también es un ciclo que cada 15 días estamos en una plaza de algún barrio de acá de Santo Tomé, también llevando dispositivos educativos. Nosotros también formamos, tenemos dispositivos donde prácticamente participan todas las áreas de la municipalidad, o sea, más allá de pasar un momento agradable, ver un espectáculo infantil, escuchar un poco de música, también los vecinos se acercan y se pueden asesorar de los trámites que se pueden hacer en la municipalidad, un trámite puntual o averiguar, porque se monta tú un dispositivo donde hay varias áreas de la MUNU articuladamente trabajando, en función de llevarle, obviamente al vecino, la mayor comodidad posible y poder quitarle las dudas que tenga. Y los domingos en el Anfi ya se han transformado en un clásico, que básicamente el anfiteatro, los domingos, la convocatoria es natural, digamos, la gente va, se toma unos mates, va a jugar con los chicos, y nosotros por ahí le damos la posibilidad de que se puedan divertir un rato o escuchando algún grupo de música o alguna academia de danza, un espectáculo infantil, y esos son los ciclos, digamos, ya venimos trabajando desde el mes de marzo y que ya están impuestos, digamos. Por eso sí a la salvedad de sacando estos ciclos, esos tres eventos importantes que tenemos este mes. Muy bien, me encantó. José, siga laburando con esta tónica, porque la verdad es importante contener a las familias, a todas las personas que asisten a los diferentes eventos que se está dando en Santo Tomé. Gracias y la seguimos, ¿te parece? Dale, Martín. Muchas gracias a vos por permitirme difundir las actividades de la municipalidad y en este caso de la dirección de cultura. Bueno, muchas gracias. El señor José Franchiola es director de cultura del municipio de Santo Tomé. Interesante. Interesante.